¡Al birote! ¡Vayas al birote! Un saludo a Guerrero y a Sonora ¡Vayas al birote! ¡Vayas al birote! ¡Vayas al birote! Hola, buenas tardes, soy Emiliano Soy candidato para Rey de la Primavera Les quiero mandar un saludo ¡Vayas al birote! ¡Vayas al birote! Bueno, yo quiero mandar un saludo a todos los chicos del birote de parte de las chicas de Megacau ¡Vayas al birote! ¡Vayas al birote! Hola, soy Jazz y ¿saben qué? ¡Váyanse al virote! ¡Váyanse al virote! ¡Váyanse al virote! ¡Váyanse al virote! ¡Y saludos a Tepic Nayarit! Hola, mi nombre es Héctor Nungara y les mando saludos a todos y ¡Váyanse al virote! ¡Y váyanse al virote! ¡Váyanse 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 al vir a quien tú quieras, déjate venir y donde nos veas en la calle exige tu recarga porque no empezamos con alguna recarga de celular, alguien que quiera su recarga gratis alguien que tenga, a ver, una recarga de celular gratis ya se, listo, ya lo recargamos, gracias joven ay eso es de albirote, de plano ¡eh! lo recargué ¿quién quiere recargar su celular? ¡ah! otra recarga, otra recarga grave ¡ah no mames, ya güey! con eso ¡no, ya! no, esperase, otro más ¿otros 20? ¿otros 20 ya? ¡ah no mames! ¿qué le pareció joven? gracias, no, demasiadamente no albirote siempre cumple ¿qué hay otro celular? por favor 50, 50, 50, 50, vamos a recargar los 50 ahí está, ya se recargó, mira también se puede recargar desde 500, mira vamos a recargar los 500 ahí se han recargado ¡ah! ¿te acuerdas de una recarga de 500? ¿una recarga de 500? ¿una recarga de 500? ¡yo! ¿cómo lo viste? la verdad lo reconozco lo reconozco, lo reconozco muchas gracias ¿saben qué? váyanse albirote albirote como siempre tiene los mejores talentos ya sea de canto, artístico, lo que ustedes quieran y este día tenemos el mejor cantante de Chapala así que los dejamos con mi querido amigo que nos va a cantar algo de la arrolladora Pata Limón soltar mi cabello como tú eres entre mis pies Caguay de mi cachacuay de la balsamia la bolsita money, 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 chile money, money, chile, chile ahí los espera en Chapala en las fiestas con Julián Álvarez en un video donde voy a salir yo le voy a cantar con la arrolladora en Santa María que pescan le voy a estar con Jorge Medina de la arrolladora mando un saludo al conductor que es buena onda y condució muy bien el programa mando un saludo a todas las chicas te quiero chiquitita te quiero a todas las desplazas de baño gracias ven acá mira ven acá no se arrancara ándale venga pa' acá mija ven me voy a meter por ti te voy a sacar ven pa' acá ven pa' acá ándale ándale no más está acá ranchera no quepo con todo eso hombre mira no quepo baboso no ya se me rompió quítamelo mejor ven pa' acá como no no me tomes sin sombrero baboso a ver me siento menos me va peorando a ver ven pa' acá mija ven pa' acá acérquese pa' acá ¿a poco no le huele a revolución? no huele bien fuerte por eso te digo ¿a poco no le huele a revolución? tengo dos meses que no me lavo a este méndigo bigote por eso el día de hoy le vamos a regalarme a tráileres yo la verdad me siento bien contento de que en plena revolución nos encontremos un superhéroe por aquí ¿cómo estás Spider-Man? muy bien muy bien oye mijo el día de hoy queremos darte algo a ti Spider-Man para que también ayudemos y colaboremos a la inseguridad mijo imagínate que te sale el doctor rinoceronte y que te quiere aplicar algo y no quieres la araña mijo ¿qué harías? pues para esas ocasiones nosotros le regalamos a Spider-Man con una metralleta por favor ¡eh! 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 las del concurso no se me van a salvar baboso nada de eso están muy inseguras ¿están muy inseguras? yo las veo como que bailan con miedo hay que darle su dotación de ¡Metrayeta! ¡ah! 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 ¡Ejjaja! esperate baboso que bonito se siente compadre Tololoche muy bonito esto de estar regalando seguridad que la gente pueda andar con la frente en alto compa Y andamos en la macro pega de la mejor que no les andemos pegando la metralleta también ¿Qué le gustaría también que le hicieran la metralleta ¿sieh? pues si compadre pero quién O sea, ¿qué más tiene a mí, compadre? ¿Por qué? Es nomás... Me...